Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un nuevo vídeo de la guía de religiones de Europa Universalis IV y esta vez vamos a tratar la fe sí o sígismo. El sígismo puede convertirse en religión o aparece mejor dicho dentro de Europa Universalis IV a partir de 1480 por un evento y las condiciones del evento concretamente son que seas hindú o seas de una religión musulmana y que una provincia vecina sea de la otra religión. Por tanto lo más probable es que aparezca por estas zonas, que la fisik no esté presente y que el año sea 1480. El MTH, el Mean Time to Happen, es 260 meses y tiene unos ciertos modificadores multiplicativos de 0.4 si es Dohava, 0.6 si la cultura es Punjabi, que es esta de por aquí. Y bueno, cuando aparece cualquiera de la religión hinduista puede convertirse, igual que tú como fisik puedes convertirte a hinduismo chi y suni. Y bueno, la zona como he dicho, normalmente la fisik es esta zona de por aquí. Y bueno, también más adelante puede llegar a aparecer en la zona del Tíbet, Arabia, la zona de por aquí del Masriq, de lo que ahora sería Irak, todo eso. La religión en sí lo que nos da es moral de los ejércitos más 10%, coste de tecnología militar menos 10% y fuerza misionera local menos 1%. Que lo convierte automáticamente en una de las mejores religiones si quieres jugar a ir a lo militar. Aparte, si te conviertes, puedes acceder a algunas reformas en concreto bastante tochas. Como puede ser en el nivel 1 Confederación Missile, que te da modificador de soldadesca nacional más 10% y modificador de mantenimiento terrestre menos 10%. Aparte, en el Tier 2 tenemos fuerza de calza, que nos da un modificador de moral de ejércitos más 5%, tolerancia de los herejes más 1% y tolerancia de los paganos más 1%. Por aquí en el Tier 4 tenemos abolir las castas, que es uno de los privilegios más locos que he visto yo. Confiscar tierras no da revueltas, te da un modificador de coste de estabilidad de menos 20% y aparte te da un modificador de impulencia de todos los estamentos de menos 15%. Esto está muy, muy bien la verdad. Y como he dicho, se puede acceder a través de la FESIC. Aparte, la FESIC tiene una mecánica especial que son los gurús, que son básicamente como los líderes religiosos. Y cada uno, mientras está como gobernando o vivo, o como el líder espiritual o religioso, como quieras decirlo, te dará uno de los poderes mensuales. Puede ser administrativo, diplomático o militar. En este caso tenemos por aquí ANGAD, que nos da más 1 de poder militar mensual. Si vamos en la corte y dejamos encima del militar, podemos ver aquí que nos suma más 1, SHAHNAGAR. Dicho esto, por cada uno de los gurús podemos elegir una enseñanza, que es esto de por aquí. Cada uno nos costará, depende de lo que seleccionemos, puntos administrativos, diplomáticos o militares. En total 50. Y en total, en toda la partida, creo que hay 11 gurús. Y cada uno tiene diferentes bonificadores que puedes elegir. Hay 11 y solo hay 6 disponibles. Así que lo que puedes hacer es quitar alguna de las enseñanzas para dejar pie a conseguir otros de los bonificadores si te interesan más. Por ejemplo, por el primero ANGAD, por aquí. Tenemos disturbio nacional menos 1, rendimiento de la producción más 5% o costes de regimientos menos 2,5%. Ponemos el ejemplo que el hijo trabajaron raramente. Me costaría 50 de puntos diplomáticos y me restaría uno de fuerza misionera. Por cada enseñanza que tengamos activa, nos restará uno de fuerza misionera. Por eso también es bastante importante como te ir de primeras ideas a ideas religiosas. Así que no compartes con nadie alrededor. Normalmente serás el único que sea así. También podrás aprovecharte muy bien del causus belli permanente contra paganos y herejes vecinos. Y aparte, el más 3 de fuerza misionera te irá súper bien para contrarrestar las enseñanzas de la propia religión. Otra cosa que no he dicho es que nos están enseñando cuál es el siguiente. En el caso que hemos elegido es el de Nanak. Y el próximo será el ANGRAD. Los dos nos están dando los bonificadores. Cuando se retire y asciende al otro podemos elegir otra enseñanza. Si vamos un momento por aquí a la wiki, en los eventos de la FESIC podemos ver todos los eventos. Por ejemplo, cuando se retire el Guru Nanak, tenemos el evento de Guru Angad. Y nos pone también el tiempo de que se retire y entre el nuevo. Y la verdad es una religión que es bastante late. Porque hay algunos de los gurús que no aparecen hasta muy muy tarde. El último por ejemplo es el de 1708. Cada uno nos dará varias cosas. Podemos ver que el de Nanak por aquí es los 3 que hemos elegido ahora. El ANGRAD nos dará menos 2,5 de coste tecnológico. Más 10% de lealtad del clero. O más 0,5 de profesionalismo anual. El siguiente tenemos por aquí lealtad de la nobleza, reputación diplomática o modificador de impuestos. Tenemos por aquí legitimidad, tradición republicana o cualquiera de estas. Prestigio o modificador de soldadesca global. Tenemos también institution spirit, unidad religiosa. Pero este es muy importante. Más 5% de moral de los ejércitos con todos los combos que hay. Es muy muy importante stackear este, por ejemplo. También tenemos disciplina por aquí. Todo lo que sea lealtad tampoco lo veo tan tan top yo creo. Pero bueno. Aquí también tenemos uno importante, 1661. Que nos puede dar más uno de algunas de las habilidades. Depende de en lo que os centréis querráis seleccionar uno u otro. Y otros que son muy muy buenos son, por ejemplo, el último de todos. Que nos da 10 de Tep Cost. Aunque puede que ya llegue un poco tarde, pero bueno. El coste de consejero también es bueno. Más tronancia a los LG si queréis. Un misionero extra. Hay que son interesantes. En general no te sacarán cosas muy muy locas. Pero puedes ir stackeando modificadores interesantes. También hay estamentos propios. Si estás por aquí en la zona como los Rajputs y todo eso. Pero bueno, como tal, los gurús como tal de la religión. Te dan como si fuera el clero normal. Tampoco tienen ninguno, nada especial. Y ya refiriéndonos a lo que viene siendo las maravillas. Tienen acceso a absolutamente todo lo que tiene acceso el hinduismo. Salvo cuando se requiere Buda en el hinduismo. Así que si no habéis visto el vídeo anterior. Que es el de que tratamos el hinduismo. Recomiendo verlo porque también se aplica en la fe Sik. Todas las maravillas que ahí hemos comentado. Y también por eso es muy muy bueno la religión Sik. Porque también tiene acceso a todas las maravillas. Que tenía acceso el hinduismo. Que es también una locura. Y nada, que me parece a mí la religión Sik. La verdad es que está muy muy centrada en el tema militar. Puedes llegar a conseguir bastantes modificadores buenos. Comba muy muy bien con las ideas religiosas. Y en general lo recomiendo si quieres ir a un estilo diferente. Porque también tienes tus propias reformas de gobierno especiales. Es un playstyle bastante bastante guapo. Lo considero muy muy bueno. Pero la única cosa que le baja bastante a lo que viene siendo la fe Sik. Es el tema de que tardes tanto en pasar de un culo al otro. Hay otras religiones que te ofrecen mucho más. Sin tener que esperar tanto tiempo. Así que esto es lo único que le resta un poco a la religión en sí. Y ya como por último tenemos una cosita que le he dejado para el final. Que son las decisiones. Tenemos por aquí salvar el mundo en llamas. Que es la decisión de por aquí. Que necesitamos habilidad administrativa de gobernante mayor. Que es 3. Y lo que nos dará será tolerancia a los herejes menos 1. No te preocupes por nada porque tienes tolerancia a los herejes en todos los sitios. Y te da un fuerza misionera más 3%. Esto como he dicho antes comba un montón de bien con las ideas religiosas. Y para paliar todo lo que viene siendo las enseñanzas. Que te va restando menos 1 de fuerza misionera. Y ahora por último también. Que si no me extiendo muchísimo. Puedes llegar a formar el reino del Punjab. Si controlas la Hored o Abba y Sir Hint. Y tu religión es Sik. Y tienes tecnología administrativa del menos 10. Vamos a poner tecnología administrativa 10 para verlo. Cambias al Punjab. Que es este color de por aquí. Y esta bandera. Y bueno accedes también a otros 10% de moral de ejércitos. Estos tíos son la hostia. No es la mejor nación con ideas del mundo. Pero tienes por aquí. Modificador de solda de escala nacional. Coste de caballería. Disciplina. Capacidad de combate de la caballería. Moral de ejércitos. Aparte tienes un 15% de rendimiento de la producción. 10% de eficiencia comercial. 10% de modificador de bienes producidos. Menos 10% de modificador de coste de estabilidad. Es como muchas cositas bastante interesantes. Y aunque no sea el mejor idea set de todos. Está bastante guapo. Tanto la bandera como. A ver el color puede ser mejor. Pero la bandera mola. Y comba muy muy bien con la propia religión. Y con las enseñanzas y todo. Así que esto es como el pequeño bonus. Formar Punjab. Pero bueno. Eso es todo por este vídeo de hoy. En el próximo vídeo de guía de religiones. Vamos a ver la fetichista. Y ya después seguramente. Pasemos a la copta o a la judía de por aquí. Y vayamos haciendo un barrido. Aunque puede que también me anime. Y haga las inti, mayan, acuátil, totemismo y todos estos. Y después ya iremos con los más gordos. Que son los sunis, los chis, católicos y todos estos. Pero bueno. Poco a poco me queda una lista bastante bastante grande. Porque también tenemos que tratar. También el nórdico. Algunas religiones paganas. Así que poquito a poquito iremos haciendo. De momento iremos a la fe fetichista. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.